hola mis chamos qué tal bienvenidos al canal de la chamanel su casa el día de hoy es una entrevista muy exclusiva y especial porque tenemos aquí a nuestra querida gabriela vital que ya es de mexicana universal jalisco y nos va a estar representando y estoy muy feliz de que por primera vez tengo una persona hermosísima no sólo por dentro sino también por fuera y gaby nos va a hablar un poquito cerca de ella bienvenida muchas gracias chama por la invitación yo estoy encantada de compartir este espacio contigo y estoy encantada también y un poquito asustada de que me vas a preguntar realmente las preguntas van a ser muy enfocadas a mi público mi comunidad tengo muchas aplicadoras de uñas obviamente no tengo quizás mises porque creo que todas sí somos mises en el fondo pero si quiero hacerte varias preguntas porque estoy segura que muchas de nosotras queremos aprender de ti queremos conocer esa parte tan hermosa porque las mises que nos proyectan que son bonitas altas espectaculares pero realmente yo estoy segura que para hacer una mis hay algo más allá o sea una mis tiene muchísimas cosas y quiero que nos hables un poquito de eso primero que nada dime cómo llegaste a esto quién es gabi quién es gabi vital es muy importante también saber quién eres tú para el público y saber cómo empezaste con todo esto claro que sí con todo gusto pues ha sido un camino que de verdad si yo me pongo a pensar estaría llorando aquí porque ha sido un sub y baja de aprendizajes de emociones de vivencias que me han forjado como como la mujer que soy ahora yo crecí en una familia de escasos recursos en las que no teníamos como todas las posibilidades del mundo y esas posibilidades se reducían a muy pocas no mi mamá es empleada doméstica lo fue por mucho tiempo ahora ya tiene un puesto de tacos que venden taquitos de barbacoa en arandas mi papá fue ausente mi papá estuvo se iba y ahora tiene ya varios años que no está con nosotros ya formó una familia aparte por su cuenta entonces todo este proceso de cambio tiene mucho que ver con mi familia que mi familia no ha sido una familia a lo mejor tan común o tan cotidiana tuve una infancia a lo mejor no no tan agradable pero creo que todo eso que les acabo de mencionar es lo que me forja el carácter que tengo el día de hoy y justo todo eso es lo que me hace tener siempre en la mira un objetivo y no soltarlo porque justo cuando tenemos sueños es lo que nos hace salir del lugar en el que estemos porque si tenemos muy presente a dónde queremos llegar no va a ser un impedimento en donde estamos ahora entonces como te comento fue un poco complicada la situación familiar pero siempre trabajado me gusta mucho trabajar soy una mujer muy trabajadora creo que en eso coincidimos y desde la primaria trabajé trabajaba de hecho en la cooperativa de la escuela para poder pagar algo de mis estudios porque mamá con los recursos que ya tenía no era suficiente entonces también para poder estudiar la secundaria ya transmití una beca la cual se me otorgó porque la verdad me esforzaba mucho también en la escuela en mis estudios y la beca la tuve toda la secundaria la preparatoria y ya para estudiar la universidad trabajé de nuevo en una frutería en arandas cerca de un del mercado de arandas y trabajé ahí durante toda la universidad bueno creo que tres años de universidad ya el último tenía que comenzar a hacer prácticas profesionales y demás entonces ya entró a una oficina como se me va acomodando el tiempo yo trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde entonces con lo poquito que ganaba por mi trabajo en las mañanas ya me salía suficiente para pagar mi universidad y también este como es una escuela cercana donde yo vivo queda una hora tenemos un camión que nos ofrecía la el gobierno de arandas para ir y venir a un costo muy accesible entonces ahí es donde me comienzo a forjar pero gran parte de lo que soy como te digo es gracias a mi familia gracias a mi mamá porque ella es la que me ha enseñado que tenemos que trabajar tenemos que esforzarnos por lo que queramos conseguir y aunque ella no tuvo todas las posibilidades del mundo nos ha enseñado que podemos tocar puertas y tocar ventanas o saltarnos bardas para conseguir lo que sea que queremos o sea que tú eres toda una guerrera así es realmente entonces a ti te crió o te formó una reina porque tu madre realmente es la reina de tu vida y yo creo que todo eso ha servido de ejemplo porque yo siempre he dicho algo y aquí en el en el vídeo de aquí se vale llorar aunque si quieres clientes yo te lo busco porque ya se están si fíjate la comunidad de la chama nail son muchísimas mujeres que nunca muchas veces y lo lo digo por experiencia y por los comentarios que pasa mucho en mi página a veces no creemos en nosotras hay muchas chicas que me siguen que son mamás hay pues préstame un cliente por favor o algo fíjate vuelvo de nuevo hay mucha hay muchas mujeres en el medio de las uñas que no han creído en ellas y que lo hablo particularmente yo mi persona yo también yo no yo estuve gracias a dios una familia muy bonita un padre que siempre estuvo una madre que siempre estuvo pero tuvimos muchos problemas sobre todo por el país donde yo soy que venezuela pasamos por muchas necesidades por muchas cosas y yo no quería ser del montón digamos yo quería salir adelante y sobre todo porque yo tuve un hijo pero en la entrevista obviamente es para ti solo quiero demostrarle a las chicas este caso de ella de gabi que realmente aunque no hace uñas es un motivo que ustedes pueden tener un impulso que ustedes pueden darse cuenta que una chica que tuvo una ausencia de padre que tuvo muchísimos dificultades se pudiera decir pero es que realmente yo siento que la vida te estaba formando para llegar a donde estás porque nosotras las mujeres pensamos que una mujer bella no no tiene la suficiente espiritualidad o no tiene la suficiente madurez y yo que he tenido la oportunidad de compartir contigo me he dado cuenta de lo hermosa que eres no sólo por fuera como lo mencioné al principio sino por dentro a veces todo esto que sucede es para llegarte a formar más fuerte cada día y eso que me acabas de decir guau y de verdad gabi este es increíble es increíble porque no me sabía tu historia me conmovió me conmovió muchísimo me conmovió muchísimo el poder escuchar esa parte de ti lo la humildad que tienes por dentro que yo espero y te decreto lo mejor para que ganes porque la verdad yo creo que esa corona se la vas a dar es a tu mamá si sea totalmente de acuerdo va directito a ella imagínate y sacar adelante su hija teniendo que trabajar en que me comentaste que era doméstica y tenía que echarle tantas ganas muchacha imagínense este ejemplo tan grande que tenemos de la familia de gabi y lo que gabi ha logrado no solamente por su belleza sino por los el temple que ha tenido eso es muy importante de verdad y no somos y no soy la única no soy hija única tengo cuatro hermanas también entonces eres la mayor soy la mayor así es o sea que tú tenías en parte gran responsabilidad en tu familia era como la segunda mamá de todas ellas o que mientras tu mamá trabajaba tenías que estar con tus hermanitos así es son niñas todas o tengo tres hermanas y un hermano en el cielo mi hermano seguía de mí y ya las otras que son niñas también son más pequeñas la más pequeña tiene diez años tiene diez años así es entonces me tocó cuidar y cambiar pañales y dar biberón y demás porque es lo que me tocaba y como tú dices creo que sin duda alguna todo eso me formó y me forjó bien dicen que los diamantes nacen de la presión y creo que creo que realmente se está formando un diamante aquí adentro gracias a mi mamá ok y ahora hablando de ese tema que obviamente es muy sensible y llegamos a tocar un poquito tu corazón y es parte de lo que yo justo quería que la comunidad de la chama conociera que gabi es una mujer que siente que piensa que ha pasado por muchísimas cosas y que yo sé que muchas se van a identificar contigo porque quizás están pasando por momentos difíciles también a lo mejor unas son mamás y están pasando por esas situaciones pero que todo se puede ahora pasa como llega gabi al tema de la belleza como yo tú estudiaba eres licenciada según abogada abogada o sea todavía parte abogada o sea parte de todo eso le echó ganas y tienes una licenciatura cuéntanos cómo fue esa parte cuando empiezas a estudiar fue difícil porque trabajaba dijiste y estudiaba al mismo tiempo así es me comencé a involucrar en los certámenes de belleza desde la secundaria y creo que gran parte de eso se lo debo a mi abuelita que es amante de los certámenes de belleza y a mi tío diego vital que él es maquillista es como él tenía tanto acercamiento con este mundo de la moda del glamour y arreglaba le tocaba maquillar y preparar a reinas de belleza en arandas entonces él me iba jalando para justo salir yo como de ese tema de la familia de problemas y a lo mejor despejar mi mente él me jalaba todo ese ambiente que él tenía entonces a mí me gusta mucho porque mi mente se olvidaba de todo lo que había en casa y yo súper encantada viendo la reina a punto de subir al escenario con su cabello su vestido entonces para mí era increíble entonces justo como yo una niña tan introvertida por el tema de que era prácticamente una segunda mamá totalmente ni de arreglarme ni de peinarme o sea rara vez me veía el espejo porque de verdad yo vivía salía corriendo arreglar y uniforme sólo cuidaba que estuviera limpio que el zapato limpio y córrele en el camino me iba con los dedos cepillando el cabello ya este un polvito en la bolsa y hay poquito te vas haciendo en el camino porque yo vivía así corriendo y no me pesa decirlo o sea me gustó y te digo eso me formó son parte parte del crecimiento entonces no había problema incluso en ocasiones tuve que llevarme mi hermana más pequeña a la secundaria porque como era tan apegada a mi ella lloraba por no quedarse en la casa entonces me la llevaba a la secundaria y ya mi mamá pues deja voy por ella porque cómo te la voy a dejar y ya iba corriendo o sea media hora en lo que la niña ya se despejaba tú y tu mamá eran aliadas completamente en todo por eso siempre por eso estás tan tan agradecida con tu mamá así es éramos las dos mamás entonces nos entendíamos perfectamente y en la secundaria te digo yo era tan introvertida me costaba muchísimo trabajo hablar en público o sea una exposición era mi sudar frío porque yo no quería que ni me vieran justo por el hecho de que ni yo me veía o sea ni yo me veía al espejo menos quería que los demás me vieran entonces me costaba porque no te veías en el espejo o sea no te gustaba tu apariencia no creías en ti había inseguridad de tu parte en ese momento es un conjunto de todo la inseguridad el de verdad no tener tiempo porque creo que a lo mejor las las que me escuchan las que me ven en alguna parte se sienten identificadas cuando son mamás aunque yo no lo soy tuve una parte de eso sí con tu hermanita están totalmente concentradas en los hijos en atenderlos en que ellos estén bien a mí se olvidan se olvidan un poco de ellas mismas y es algo que me pasaba creo que esa etapa como de ser mamá que aunque no lo soy espero dios algún día me dé la oportunidad ya la viví entonces no me no me asusta a mi edad no me asusta ser mamá no me asusta cambiar pañales no me asusta porque ya lo viví de cierta manera y estando muy chiquita o sea ya tú yo cuidaba mis hermanitos desde los 20 30 días de nacidos entonces era estar cuidando que que ya sabes que que respire bien que esté de ladito que si la flemi todo ok imagínate yo prácticamente ya tengo una maestría ser mamá entonces creo que es por eso estaba tan enfocada en mis hermanos en ayudar a mi mamá en la casa que no me tomaba el tiempo como de haber ahora tú párate arréglate no entonces cuando mi tío se empieza a acercar al mundo de los certámenes de belleza es donde me empieza a entrar la espinita como de la vanidad del glamour y y demás sí gracias yo las veía tan tan increíbles y con ese poder que yo decía que padre yo quisiera yo quisiera y empoderadas no las veías empoderadas ellas con una presencia parándose llenaban el lugar que yo decía wow o sea ya fueron inspiración para ti totalmente y hoy en día tú puedes ser inspiración para muchas otras mujeres y no solo mises te aseguro porque por yo estoy segura que ya viendo ustedes chicos este vídeo chicas y chicos porque me siguen chicas y chicos podemos ir agarrando todos estos ejemplos porque todo siempre llega en el momento indicado dicen por ahí que el maestro llega cuando el alumno está preparado entonces a lo mejor este vídeo quizás te va a llegar como a justo en el momento que necesitabas para escuchar a una persona tan hermosa y haber vivido tantas cosas que uno ni se imagina realmente gabi o sea ni me lo imaginaba ok ahora llegas a esto tema de la belleza o sea ya contaste una parte de eso pero ahora cómo llegas a entraron el concurso cómo hiciste es para para estar dentro te platico rapidito que yo participé desde la secundaria justo para por eso desví un poquito el tema participé la secundaria ok en ese rostral realmente en el certamen de la secundaria tal cual ok que ni se conoce un certamen chiquito pero para mí era un reto que yo sabía que lo podía cumplir entonces participo en este certamen de la secundaria después entro a la preparatoria y participo en el certamen de la preparatoria después voy escalando y hasta que participe en un internacional en guatemala y todos estos yo los había ganado todos porque la verdad soy muy disciplinada y soy muy enfocada cuando quiero algo después en el 2021 yo participo en mexicano universal jalisco por primera ocasión y era muy reciente fallecimiento de mi hermano entonces para mí era un escape de esa realidad para mí era como te digo para mí los certámenes de belleza son como dejar todo de lado terapia de alguna forma prácticamente como nosotras la terapia en las uñas algo así sí algo así entonces yo decido participar y siento que algo dentro de mí no estaba completo no estaba sanado o no estaba trabajado entonces yo fui sí y di lo mejor de mí pero no estaba completa entonces cómo dar lo mejor de ti cuando estás incompleta no entonces participé en esa ocasión no gané que entre las cinco finalistas pero yo me bajé de este escenario sabiendo que podía hacer lo mejor sabiendo que podía regresar en una segunda oportunidad y llevarme la corona entonces yo no me crucé de brazos y me senté a ver que el destino me lo pusiera exacto otra persona se tira la toalla otra persona y me seguí preparando seguí con clases porque una misma toma clases de todo para quien no sepa clases hasta de cómo sentarte cómo tomar los cubiertos cómo hablar con propiedad o sea todo todo lo que era lo mejor ni se imaginan lo tomamos clases de automaquillaje ya lo mejor clases de uñas más adelante clases de pasarela de inglés entonces es una infinidad de clases entonces yo no lo descuide del dos mil veintiuno al dos mil veintitrés como va a participar yo me la pasé en preparación dándole contenido a mis redes sociales porque también las tiene un poquito abandonadas y cuando entró de nuevo en el dos mil veintitrés algo me decía que era mi momento yo me sentía tan contenta tan plena que yo sabía que era mi año y iba a dar todo para que así fuera e independientemente de ganar la corona o no yo quería bajarme de ese escenario sintiéndome una triunfadora que es algo que no pasó en el dos mil veintiuno yo sí me bajé como pues derrotada pero aún así me considero una buena perdedora y una buena perdedora no ataca el trabajo de tu compañera no ataca el trabajo de la ganadora en muchas ocasiones y en todas las profesiones totalmente eso totalmente por ahí dicen que para saber ganar primero hay que saber perder entonces me considero una buena perdedora y eso me construyó y eso me formó y eso me hace ser el día de hoy una buena ganadora y sé que todo esto que ya llevo aprendido se va aquí y se va conmigo al nacional y sé que nos va a ir increíble yo estoy muy contenta yo espero que sí por todo lo que está sucediendo por todas las personas a las que estoy conociendo y todas las personas que me están apoyando en este camino y que se van a ir conmigo a lo mejor no físicamente pero también aquí en el corazón y van a estar aquí presentes en cada paso que yo de que bueno me encanta escuchar eso me encanta escuchar y yo sé que mi público te va a apoyar yo te voy a apoyar y vamos a estar ahí para ti una cosita que te quería preguntar también entonces una mis no nace si no se hace o cómo sería el cuéntame ahí como fue el huevo la gallina como que como dice por ahí totalmente se hace hay muchas chicas que a lo mejor dice no mi mamá fue reina entonces pues yo nací para ser reina no creo que eso no es así no y me la vida me lo ha demostrado mi mamá no es reina pero si tengo familiares que han sido reinas y no por eso yo nací creyéndome que iba a ser una reina sino todo lo contrario por lo que te he platicado yo no creía ni siquiera ni por mi mente me pasaba llegar a convertirme en una pero dios te pone las personas indicadas en el camino para que te acompañen y te fortalezcan y te nutran para convertirte en una reina porque una reina se hace todos los días no es como que ayer fue una reina entonces como ayer ya gané y ya soy reina entonces eso me va a mantener siendo una reina toda la vida claro que no creo que es que seguir trabajando creo que es como una profesión tal cual y tal cual tienes que estar capacitando te tienes que estar actualizando para seguir siendo eso que tú quieres ser y no sea solo el objeto que aquí está la corona entonces ya su reina porque ahí está sí bueno ya hablamos de reinas de belleza pero por ejemplo para nuestras tu mamá era tu reina sí no quizás no era la de la belleza pero siempre porque siempre he sentido bueno yo que tengo hijos para mis hijos yo soy su reina y mi hija siempre me ve como un ejemplo yo creo que esa ese ejemplo que te dio tu mamá de perseverancia de esfuerzo de lucha de constancia fue lo que de alguna manera a ti te llevó a crecer de una manera increíble y de no tirar la toalla como dijimos entonces sí sí tenemos muchas reinas que nos están viendo también a las reinas de la belleza ahorita que tú tú mencionas entonces bueno nosotros tenemos el mito o es lo que yo pensaba anteriormente de que la reina tenía que estar en el ejercicio todo el tiempo en el cirujano en el de los días eso es lo que te imaginas que hay detrás de una mis porque acabas de decir hace un momento que tienen que aprender a agarrar el tenedor que el cuchillo que la que pararte bien que la postura o sea entonces esto es mucho más complicado de lo que se ve o sea es más allá no entonces totalmente pues dame un ejemplo o sea que aparte de eso que tú dices de lo de lo bella que tú eres que más hace una que como que qué clases toman o que les da que les hacen a cómo las llevan te platico desde el dos a desde el punto número uno que es tener terapia psicológica que es lo más importante porque creo que si no estamos bien aquí no estamos bien aquí que fue lo que te pasó que el dos mil veintiuno justo ok entonces mexica universal tiene un psicoterapeuta increíble tony que le mando un besote que es quien nos estuvo acompañando en todo este proceso y creo realmente que es quien fortaleció y y cimentó mi camino o que yo lograra lo que logré porque cuando estamos acompañados de de un buen psicoterapeuta un buen psicólogo creo que estamos bien en todos los aspectos y a veces la gente piensa no piensa eso sabes o sea a la gente dice psicólogo no yo no estoy loco y resulta que todos necesitamos una orientación totalmente de acuerdo y más te digo las reinas o las personas que están mucho en redes somos muy atacadas a veces por personas que no sabemos ni de dónde viene sí o sea el pedradón no sabemos ni de dónde cayó totalmente y comúnmente son cuentas falsas sí digo no sabemos ni de quién a veces creemos que personas que no nos quieren y puede ser que hasta el vecino no que no que le da coraje que tú estés también entonces tony te fue guiando tony me fue guiando justamente en esa parte de no involucrarme tanto no o no si no involucrar mi corazón en todos sus comentarios negativos ni tampoco los positivos porque de repente nos subimos a un ladrillo nos mareamos entonces siempre bien plantadita con los pies bien en la tierra y también tuvimos acompañamiento o tengo acompañamiento de parte de una nutrióloga ok si la conocí el y que sin explotarme de sin comer porque muchas veces piensan en dieta y piensan en comer pura lechuga piña y pollo eso es lo que siempre yo pensaba piña y pollo galletita de de maíz o sea y ella sí me ha hecho una dieta padrísima yo le digo sabes que a mí me encanta por ejemplo el chai yo no tomo café tomo chai yo sé que no puedo tomar lácteos pero ok ahí le metemos ya la leche de almendras o así y ya me puedo tomar mi chai que le digo sabes que yo soy amante a lo mejor de no sé los nopales o de los frijoles o de entonces ya va armando mi dieta armando personalizadamente todo así es o sea que entonces no es dieta es es saber comer realmente comer de manera equilibrada y también te da unos tips en algunos a semillitas y demás que a veces uno ni por la mente le pasa para el batidito de la mañana y demás que si sientes como el cuerpo súper desinflamado y notas cambios rapidísimo te la recomiendo ah ok te la recomiendo cuando quieras yo voy a tener que hablar con ella próximamente porque quiero bajar esta pancita este amiga perfecto entonces bueno una otra de las cosas que te quería decir aparte de eso que ya tú sanas tú a una reina tiene que sanar todo porque tiene que enfrentarse un mundo porque tú ganas el nacional que eso espero aquí que así sea o a lo mejor ya ganaste y no sabemos porque quizás este vídeo no sé qué día lo voy a sacar pero a lo mejor ya eres la reina y no sé que estoy entrevistando a la reina del nacional pero realmente y una de las cosas que quería saber es tú tienes todo este tema de la vez de los de la parte de afuera pero también la parte saludable interna la parte mental todo eso lo puede hacer una mujer normal también normal o sea todo esto que nos estás diciendo le puede servir a la chica que nos está viendo ahorita y decir yo no voy a concursar pero yo quiero ser bella yo siempre he pensado que una mujer bella no solamente es lo físico sino también lo que hablaba hace un rato con toño que estábamos conversando antes de que tú llegar a la seguridad que tiene una mujer porque hay muchas mujeres muy hermosas que yo he conocido pero con tanta inseguridad que lo que no lo que reflejan justamente es como que hay que linda pero no llama tanto la atención y yo veo en ti mucha seguridad yo no sé si tienes algo que aportarle al público respecto a ese tema de la seguridad de que yo creo que la mejor curva que tiene una mujer es su sonrisa este son muchos tips hitos que quisiera que le dijeras a mi comunidad porque yo sé que muchas de ahí no son mises pero ya queremos sentirnos hermosas también como tú claro que sí yo te comento que lo primero que me ayudó a mí fue justamente ahorita acabas de comentar que la mejor curva es la sonrisa yo no tenía una sonrisa bella porque era algo que yo tenía muy descuidado y por herencia yo tenía los dientes así como todos chuecos entonces yo sí les recomiendo que si van a invertir inviertan en ustedes y antes de comprarte la bolsa o el vestido o demás hay que primero atender lo que es parte de salud que también tiene mucho que ver con los dientes y eso te va a hacer bueno a mí me dio muchísima seguridad porque yo sonreía así me tapaba la boca todo el tiempo entonces para mí yo notaba todas notamos que es eso que nos da inseguridad entonces hay que trabajar justo en ese punto como un primer paso ir atacando la inseguridad que tiene atacando una por una una por ok en ese caso yo yo en mis dientes ya cuando ese tema ya quedaba resuelto que le empecé a prestar atención al cabello ok hay que dejarlo crecer paso a paso ajá que el romero que bla 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 que los remedios de la abuelita no entonces cosas que no eran costosas pero las podía ir haciendo poco a poquito y implementándolo porque mi champú que siempre que las ramitas de romero en el champú para o las semillitas de café en el champú entonces yo todo lo que mi abuelita me decía pues yo te doy una idea imagínate que tú en tus redes sociales que cuáles son tus redes sociales para yo igual las voy a poner en la cajita de descripción pero cuáles son tus redes sociales gabriela vital guión bajo oficial en instagram y en facebook como gabriela vital ok gabi yo te propongo que nos des todos esos tips en tus historias porque yo sé que mi yo sé que mi comunidad te va a empezar a seguir y quiere y yo siempre he dicho que a mí no me gusta mucho cómo se suena lo de influencer no porque no sé por qué no me gusta mucho ese nombre pero realmente el influencer hace una influencia en las personas pero a mí me gusta que sea la influencia positivos y toda esta hermosura que nos has contado nos pueden servir muchísimo de que bueno chicas hoy voy a poner en el champú no sé en venezuela le poníamos pastillas anticonceptivas para que creciera aquí también mi abuela le echaba agua al brillo de las uñas las cosas así de abuelita y boticas de la abuela que nos salía muchísimo entonces de repente quizás si te seguimos aparte de ver lo bella que eres darnos unos consejos siempre va a ser hermoso para tenerte presente yo encantada y por ahí los espero y te comentaba entonces justo fui atacando primero esa inseguridad de de mis dientes después el cabello después sigue la piel después siguen las uñas que para mí o sea verme con una lapicera anotando en la universidad con las uñas arregladas uff yo me sentí una diosa te cambia la vida sí sí y el labial rojo para mí cuando te sientas un poquito triste un poquito deprimida ponte el labial rojo y el ánimo se te sube rapidísimo entonces es algo que yo que yo solía hacer el labialcito rojo las uñitas en rojo o en cualquier otro color pero el el verme arreglar arreglada el sentirme glamurosa este da seguridad que hasta el caminar o sea traer hasta las uñitas de los pies coquetas bonitas arregladitas no digo que pintadas pero sí recortaditas y hacer ese tipo de cosas en ti de verdad te ayudan muchísimo en la seguridad entonces por eso es tan de la mano esta conversación porque tú como como experta en uñas además de ser experta en uñas eres una psicóloga bueno porque me pasa que yo voy a las uñas y estoy sentada y empiezo a contar cosas que es que yo digo no inventes no conozco la de las uñas y ya le conté todo todo y ya se convierte en una terapeuta entonces es algo muy padre también porque nos hace relacionarnos el salir sentarte una hora dedicada para ti en las uñas eso ya también te hace sentir es lo que yo siempre le digo a las chicas tienen que decirle a las mujeres que se van a arreglar las uñas que no vengan ni con niños ni con esposos porque ese es un momento para ti entonces estás pendiente de la uña pero siéntate quítate sea incómodo entonces tú tienes que dedicarte a ti hablando ahorita para que no se me vaya a ir el tema de las uñas para ti las uñas una mis o sea tú que estás en el mundo de la belleza para las misas las uñas son algo importante o algo que dejan de segundo plano creo desde lo que yo he visto y me ha tocado hacer también que sí son importantes porque a lo mejor para ir a la escuela y demás no les presto tanta atención pero ya en un mundo tan lleno de glamour como es un certamen no podemos descuidar nada incluso los los codos siempre humectaditos exfoliaditos las rodillas la pie o sea todo es muy importante entonces porque descuidar las uñas es al contrario es lo que más cuidamos esos detalles que a lo mejor tú dices ay no se fijan no claro que se fijan porque convives con muchas más participantes que si a lo mejor el jurado no lo vio la candidata si ya vio de reojo ay sus uñas o ay el juanete o lo que sea porque la verdad no se les van a no se nos va nada la verdad somos bueno me considero una persona muy visual entonces lo primero para mí son los ojos no lo que ya más me llama la atención son los ojos pero muchas personas dicen nada para mí son los dientes y otras cosas no para mis pies cada quien tiene un foco entonces porque no hay que descuidar nada nada siempre súper bien presentables y no sólo en un certamen en el trabajo en lo que sea que vas a hacer o hasta cuando quieres en una fiesta los cuida todos esos detalles y te van a dar el plus así es y yo lo que hago ya en este mundo de los certámenes trato de traer las cortitas porque se me hace mucho más cómodo más cómodo para vestirte algo rápido la media panty que no se te vaya a ir o sea son muchas cosas que siempre yo recomendado a las mujeres como como tú o mises que me ha tocado atender algunas mises gracias a dios he tenido como esa experiencia también y las uñas cortas son súper elegantes súper lindas tanto rojo que combina con absolutamente todo o no también inclusive hasta para las chicas de porque es que depende de la zona o sea depende de la zona donde tú te ubiques donde tú te encuentres son los tipos de colores o los tipos de uñas o tamaños no entonces hay de todo pero una miso exacto porque me ha tocado ver reinas con la uña súper larga llena de cristales hasta en espiral y en formas digo que extravagante no yo creo que para mí roba mucha atención sí yo creo que no tanto yo creo que más la limpieza que se debe ver en una mis la pulcritud y lo más natural posible y mientras más natural y mientras más suelto creo que se ve mucho mejor pero bueno yo no soy experta en eso de la belleza la experta eres tú después de todo esto que estás viviendo y que estoy segura que vas a traernos esa corona cuáles son tus aspiraciones después de ese certamen obviamente como tú dices yo quiero traerme una corona y después de traerme esa corona sigue mucho más trabajo porque ahora es ya ser méxico en un internacional entonces imagínate la responsabilidad imagínate el trabajal que voy a tener por hacer no entonces ya trayéndome una corona nacional que decretado está voy a seguir trabajando obviamente sin descuidar mi trabajo como profesionista mi oficina como abogada quiero seguir trabajando en eso darle un poco más de luz estoy trabajando también en asociaciones muy interesantes y muy increíbles como inadex que es una asociación que ayuda a mujeres niños y adultos con algún tipo de discapacidad ok quiero darle esa visibilidad que a lo mejor en ciertos momentos pierde por ser arandas tan pequeño quiero que sea visto y se ha escuchado y jalar recursos para que sigan apoyando a inadex que es increíble entonces además de todo esto también me encantaría estudiar una segunda carrera me gusta administración de empresas o negocios internacionales entonces por ahí ando bien también me encanta todo este mundo de la belleza y me gustaría también cosmetología es que yo soy como multifacética entonces soy abogada y y tú me vas a ver en la oficina sentada tras mi computadora pero también me gusta todo esto lo social el altruismo entonces yo estoy en todo me gustaría también involucrarme en la conducción a lo mejor meterme de conductora en algún canal de televisión me encantaría es mi sueño a lo mejor hasta de actriz entonces yo yo en mi mente no es quien es el tope yo sueño y sueño en grande y creo que es lo que me ha permitido estar donde estoy entonces así a ciencia cierta qué paso sigue exactamente después no sé porque yo siempre tiene los planes perfectos entonces yo soy muy muy moldeable lo que él me presente es por lo que yo voy a trabajar que bien me encanta eso porque así siempre estás como motivada para hacer algo porque cuando estamos tan cerrados más cerrados en algo tan específico y no se nos da es donde las frutas caen en depresión y justo de ahí vienen muchos temas de delicados de salud porque como este plan era el único que yo tenía entonces se me acaba la vida y no lo logré realmente prepárate para que la oportunidad que sea que se presente tú ya estés ahí en primera fila y listo para lo que se venga no hay que cerrarnos porque realmente cerrarnos aún una sola posibilidad no sabemos dios cuánta nos presente entonces sólo hay que estar abiertos y con la mejor disposición y mejor actitud para lo que venga eso que acabas de decir se lo digo mucho a mis alumnas y en mis alumnos porque muchas veces empiezan a hacer uñas te digo esta parte saliendo un poco del tema de la belleza bueno que tiene que ver pero cuando empezamos a estudiar no me salió una uña no me salió un estilo y ahí me atasco y ahí me atasco entonces me empiezo a ver a un artista en uñas espectacular y digo guau y cuando lo voy a hacer no me queda igual pero yo siento que el talento con el talento se nace pero la habilidad ayuda que creas un talento entonces la habilidad es la que tú practicas diariamente el que tú vas creciendo diariamente en algo y es lo que te llega a forjar realmente que es lo que te pasó a ti realmente es realmente algo muy importante el saber que hay que insistir y persistir hasta llegar a trascender en algo que uno forja no que uno busca entonces eso es muy importante pero ahora ya para ir finalizando porque no te quiero quitar tu tiempo sé que tiene muchos compromisos y de verdad me nos regaló un espacio el día de hoy cantada que puedes decirle a esas chicas que no están en un certamen de belleza pero que están en la vida de la belleza porque realmente las mujeres somos belleza de por sí todas somos hermosas que nos pueden aconsejar o que le puedes decir a una a esta comunidad consejos puntuales no sé claro que sí mira por ejemplo hablando ya de mi del tema profesional yo soy abogada entonces soy alguien que está sentada tras una computadora como nosotras muchas profesiones ustedes están sentadas hacia la lámpara entonces el tener siempre algo nutritivo a la mano te va a ayudar muchísimo tener energía de agua tener no sé semillitas tener fruta porque eso aparte de que sacía tu hambre también te quita la ansiedad muchas veces cuando estamos tanto tiempo sentados que no nos estiramos o simplemente a veces ni hablamos porque en mi profesión la verdad estás prácticamente solo todo el tiempo el estar haciendo algo que sabes que te hace bien te hace mantenerte positivo ok o sea en lugar de estar tomando unas cosas estás tomando la agüita que tiene a lo mejor por las papas o las papitas que son más fáciles que vas a la tienda compras unas papas le echas tienes esa limón y ahí no es igual de bueno creo que es igual de sencillo comprarte una deshidratada en lugar de unas abritas que prácticamente te da la misma sensación el o sea una una frutita deshidratada ya que viene con chilito y demás es lo mismo que unas sartas entonces yo sí creo que tener una opción nutritiva siempre a la mano es lo mejor que puedes hacer una mandarina que es algo que pelas rapidísimo y te la comes en el camino y frutita una manzana la guardas lavadita y ahí para el momento en el que se te ocurra y la botellita de agua para no recurrir a deja voy a la tiendita y me traigo papas y me traigo la cosa que digo es válido cuando se te antoja que de verdad dices tengo tengo ganas pero no que sea del diario que ritual después de recomendar a las chicas desde la mañana que te levantas que es lo que hace gabriela para levantarse en la mañana que esté todo el día positiva bueno para mí lo más importante es de verdad dormir ocho horas porque de verdad si yo duermo menos yo sí me levanto de mal humor ok o sea yo no voy a andar súper alegre si no dormí bien o no descansé bien entonces lo más importante es dormir dormir no está en el celular hasta tan tarde y luego tenerte que levantar a la carrera y estás así con la dopamina todo lo que da y luego los ojos hinchados y que hay que me lloran no sé por qué me lloran los ojos pues porque estás en el celular todo el día pero las manicuristas que están prestando tanto detalle y con la luz sí creo que va perdiendo hasta la vista no en serio va perdiendo hasta la vista es muy importante justo eso descansarla descansar dormir ocho horas eso es lo que tú haces ocho horas en la mañana te levantas hay algún ritual que tú hagas decir hoy decreto mi día o simplemente vivir en positivo cómo hacer para ser tan positiva porque te veo siempre sonriendo positiva muy segura de ti cómo hacer ese tema tener una planeación de lo que vas a hacer al día siguiente te mantiene activa y te mantiene alegre cuando tienes muy presente una noche antes escribes lo que tienes que hacer o anotas tus pendientes y tienes organizado tu día eso te mantiene enfocado en lo que sigue y no te permite ese bajón de que ya terminé ya ahora sí eso que cuando yo tengo bien establecido no sé si me levanto a la cita de la mañana al gimnasio después de eso regreso a la casa me baño me preparo a desayunar después a la oficina entonces cuando ya tengo bien establecida como una rutina ya no no estás como tan apagado eso siento ok y ya los domingos que son los días que comúnmente la mayoría descansamos ya es como que ahora sí te levantas a la hora que tú quieras de ver película todo el día quieras si tienes ganas de hacer algo divertido salir a bailar pues lo haces si tienes ganas solo descansar descansas que es algo que me pasa ahorita ahorita como mis semanas son tan productivas los domingos yo quiero estar así como acostada no me llame nadie por favor no molestar en el teléfono y bye acostada hasta que el cuerpo aguante hasta que me duele la espalda ok porque sí creo que de eso se trata no de tener un equilibrio y también no sobresaturar nuestro cuerpo por eso yo siempre un día a la semana lo dedico para descansar para ir al facial para ir a las uñas para ir al masaje para no estar como solo saturada de trabajo y procuro tener también esos espacios para mí de de meditación y demás perfecto pues tenemos muchísimos tips que sacar de esta entrevista yo creo que vale la pena ver este vídeo como unas dos veces y compartirlo sobre todo para todas esas chicas que quieren saber cómo es la vida de una amiga gracias gabriela por este por este espacio tan hermoso quiero hacerte las uñas para cuando te vayas yo encantada ya sabes las uñas que vienen en el nacional van a ser por ella voy a voy a trabajar sus uñas muy hermosas este creo que te voy a dejar más bella de lo que eres gracias por todos estos detalles por tu habernos dado tan bella entrevista contarnos tu vida personal de verdad me siento honrada de conocer tanto de ti y estoy segura que mi público también y muchísimas gracias te deseo lo mejor y que te traigas la corona amiga muchas gracias a ustedes y pues como te dije las manicuristas son como psicólogas entonces yo aquí nada más me sentí a platicar contigo y yo ya te conté de todo un poco entonces todo te agradezco a ti el espacio te agradezco la confianza y también te agradezco que te hayas tomado el tiempo también para platicar un poquito sobre mí sobre esto que estoy haciendo para todos ustedes para todos los arandenses jalincienses mexicanos y por qué no el mundo entero así es y espero que algo de lo que yo pude compartir les sirva y cualquier cosa en la que crean que yo les pueda ayudar pues ya les dejamos mis redes sociales con gusto contáctenme yo la más encantada de compartir con ustedes sí muchísimas gracias gabi y de verdad chicos espero que les haya gustado esta entrevista maravillosa ustedes saben que trato de darle lo mejor a mi gente a mis chamos querido muchísimas gracias y recuerden seguir a gabi apoyarla sobre todo estar al pendiente de sus redes sociales vamos a hacer un gran esfuerzo porque esta hermosa mujer gane y lo mejor para ti amiga lo mejor para ti gracias chicos y ya saben nos vemos en un siguiente vídeo toda la suerte del mundo mi gaby gracias gracias esto es la chamanile